Por haberte elegido De nada, tan solo tu presencia Para los que nos miran Debe ser un escándalo Que venga de tus ojos La luz con que me alumbro Y que tus labios sean Los que me elevan alto Que me cambies la vida Cuando tocas mi puerta Seguro que a más de uno Ha de causarle daño Mi vida era una copa Semivací antes que llegaras Una habitual comida Sin sal ni azúcar Y con gusto a nada Pero provee tu boca Mire tus ojos Tome tus manos Y adentro mis cenizas Soy ese fuego que tú soplaras Que digan lo que quieran Solo haré caso a mi corazón Como un madero seco Sin raíces ni flores Corazón en silencio Olvidado de amores Por el santo remedio Que en tu abrazo me dijiste Celebré Celebro el año nuevo Desde que apareciste Mi vida era una copa Semivací antes que llegaras Una habitual comida Sin sal ni azúcar Y con gusto a nada Pero provee tu boca Mire tus ojos Tome tus manos Y adentro mis cenizas Soy ese fuego que tú soplaras Que digan lo que quieran Solo haré caso a mi corazón Por el mundo Cuando te esperes Y en tu espíritu Antimposto Y en tu espíritu